Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando acá abajo en la descripción. Hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, jugué con un suscriptor. La verdad hubo un día, que no recuerdo cual día fue, que vi que me habían llegado bastantes solicitudes de amistad, por lo cual me decidí a aceptar unas cuantas, acepté como dos o tres por ahí. Y una de estas era este chico, que lo verán a continuación. Y hagan de cuenta que jugué una vez con él y al siguiente día fue cuando se me ocurrió grabar, él no sabía que estaba grabando, por lo cual pues fue algo normal. Y pues jugamos como cualquier día, bueno el segundo día. Así que pues verán que tal se desenrolla todo esto con la relación de los subs. Y una de las preguntas que más me suelen hacer en el canal, es como puedo tenerte en mi lista de amigos de Free Fire. Y la respuesta más sencilla que pude encontrar, es que todo aquel que fuera miembro del canal, podría tener acceso a tenerme en su lista de Free Fire permanentemente. Y también acceso a mi Whatsapp, si quieres hacer alguna colaboración, algún enemigo o simplemente jugar. Así que si quieres ser miembro del canal, te dejaré el link acá abajo en la descripción, para que solo le des un clic y ya pertenezcas a estos miembros. Y ahora sí, sin más que decir, ¡quédate a ver este video! ¡Ah, soy bien pro! La hostia chaval, la hostia. Gracias, 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 me enseñó mi mamá a jugar. Tranquilo. El macho. Acá hay gente, acá hay gente, acá hay people, Teresa people. Bájalo, 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 men. Eso es todo. Acá. Ya, 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 ya. Eso es mi bro, bro. Acá hay people, tíquines. Men. No, no vayas, no vayas, guarro, no vayas. Está un tiro, bro. Sí, pero yo igual estoy a un tiro, men. No vayas, no vayas, guarro, no vayas. ¡Hala! No te tiran, donato, men. La juventud está preparadísima. ¿Qué es eso que habla? ¡Hay un ketchup! ¡Quéchop! Igual todos los dejes a un tiro, ¿no, men? ¡Ah, la hostia! Que soy bien pro, ¿eh? Que te de nada. Men. Men. Perdón, bro. ¿Qué pasó? Te habla tu mamá. Mi abuela, bro. Ah, vale, vale. ¡Ay, pero qué idiota! Bro, hoy en la mañana tengo más ganas de jugar contigo. ¡Ah, ¿por qué? ¡Ah, aquí hay uno, bro! ¡Ah, ya lo vi! ¿Quién habla? La concha. ¡No! ¿Me perdonas? No, no, no. No tiene algo. No, men. Nos va a flipar, men. ¡Mátelo, men! ¿Qué pasó? ¡Qué quita el guapo, bro! ¡Somos bien, somos bien mancos! ¡Le quité 15, men! ¡Vamos, men! ¡What the happen? Eso es todo, men. Eso es todo, men. Es que eres la hostia, chaval. Neta, que eres la hostia. Fuck. ¿Escuchaste lo mismo que yo? No, men, ¿y cómo ayudarte? ¡Mátalo, bro! ¡Mátalo, bro! ¡Mátalo! ¿Qué dices? ¡No! ¡What the fuck! ¡Y la M10! ¡Qué pedo, la M10! ¡No, mi M10! Eso mató, guarro. ¡No! ¡No! ¡Ah, eran dos! ¡No, eran dos! ¡Eran dos! ¡Capí, capí, capí! ¿Somos, somos machos o somos ranitas? ¡Machos, machos! ¡Droll, yo creo que nos van a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Vienes conmigo, vienes conmigo! ¡Hay gente acá, men! ¡Ay, ya lo vi! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No sé qué concha! ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¡Esperate, ven, 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 ven! ¡No vayas, no vayas, no vayas! ¡Ven, acá! ¡Acá, baja, baja! ¡Dale, ven, dale, dale, dale! ¡Dale, no! ¡Apúntele bien! ¡Ven, qué somos, qué somos, qué somos, qué somos! ¡Amigo, hermano, creo, macho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, Kruk, no estás suscrito! ¿Qué esperas para suscribirte y activar todas las notificaciones? Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5.000 diamantes Si es que quieres participar por esos 5.000 diamantes Lo único que tienes que hacer es compartir este video Comentar algo positivo y dejarme tu like Así de sencillo podrás participar También recuerda seguirme en mi Instagram y Facebook Que estarán acá abajo en la descripción Ahora sí, sigue viendo este video ¿Y no me lo vio? No, estoy sumando Acá, acá, acá ¡Oh, shit! Mándalo Hay uno, hay uno en la caca ¿En cuál? ¿En la de allá? ¿En la de allá? ¡Ah, shit! ¡Shit! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos machos! ¡Somos machos! ¡Are! ¡You are a macho! ¡You are a... ¡Tú eres mayor! ¡I am a macho! ¿Dónde está? ¡Ay, seguro que quiere decir! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Súbe de la mira! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ahí baja, 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 baja! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Estudio, estudio, 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 estudio! ¡Eso es mi brother! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Demíeme! ¡Faz, faz! ¡Demíme! ¡Faz! ¡Ah, no muero! ¡No sé ni qué! ¡Ah! ¡Oh, tíquines, tíquines! ¡Ten cuidado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ten cuidado porque acá hay gente, eh! ¡Hay people, hay people! ¡Necito balas, necesito balas! ¡Necesito balas, necesito balas! ¡Necito balas, necesito balas! ¡Necito balas, broma! ¡SMG! ¡Oh, gracias, gracias, gracias! ¡Aca! ¡Que, que, que hay nada! ¡No, tienes copia, broma! ¡No, tienes copia, broma! ¡Listo! ¡Me quedo con la puerta! ¡No, de interesante! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Acá, acá, acá! ¡No, no! ¡O sea, no, no! ¡Tú estás, tú estás en la salud! ¡Cuidado, mi cuidado! ¡Cuidado, mi cuidado, mi cuidado! ¡Puedes estar por afuera! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Que meco! ¡Dale, men! ¡Tienes, men! ¡Pon, men! ¡No vayas, no vayas, no vayas! ¡No vayas! Y les pregunto, que hubieran hecho ustedes? Espero que les haya gustado este vídeo La verdad es un vídeo bastante random No, no sabía ni que grabar Pero bueno, ya salieron unas partidas ahí épicas chingonas Así que si les salió en este canal recuerda suscribirte Dejarme un buen like Y recuerda que también ya están activados los miembros para el canal Así que si eres nuevo y quieres hacerte parte de este canal Te recomiendo que te suscribas y me dejes ahí un buen miembro De hecho los miembros, los que sean nuevos en el canal Pueden tenerme en su lista de amigos de Free Fire Y pueden tener contacto en mis redes sociales Para si quieres hacer una buena colaboración o algo así Así que pues nos vemos ¿Quieres decir algo, men? ¿Quieres decir algo? No le distraigamos que son dos Dale, 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 dale Tú puedes, men, tú puedes ¡Hola, cocho! Atrás, atrás Vete, 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 vete Ahí otro, ahí otro, ahí otro Ahí está, ahí está Nice, nice, nice ¿Ahora sí, bro? ¿Quieres decir algo? No, a veces me estoy oyendo, muchas gracias Podíbanse a tomar un algo de Kevin72 Adiós Adiós, bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.